Bienvenidos familia del hockey, una vez más a video del hockey línea, a continuación un video patrocinado por Mr. Rollins y Rollins Inline, en la descripción tienes un link para que vayas a ver nuestros descuentos. No, no, a ver, no es malo, no es malo, no es malo, no es malo, no es malo. ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Gracias! 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 ¡Arbitro! 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 ¡Oh, Dios! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Muchas gracias por ver nuestro video No olvides darle like y suscribirte Hasta la próxima